Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, esto es una información de última hora. Deja este mundo, Elda Peraltayal, famosa actriz del cine mexicano a los 91 años de edad. La comunidad artística de México se encuentra de luto tras el deceso de Elda Peraltayal, una talentosa actriz del cine, guionista, escritora y editora quien dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. La Asociación Nacional de Actores fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde lamentaron profundamente el deceso de la actriz, quien dejó este mundo a la edad de 91 años. Elda Peraltayala, una figura destacada en la industria cinematográfica de México, nació en la ciudad de Hermosillo, aunque provenía de una familia de un linaje importante. Su vida estuvo marcada por la pérdida de propiedades durante la Revolución Mexicana, particularmente por la confiscación de Hacienda de sus abuelos maternos en Guanajuato en 1934. La influencia de su padre, funcionarios de aduanas y el deseo de que ella y sus hermanas dominaran el inglés las llevaron a internarse en una escuela en los Estados Unidos. Sin embargo, el destino de Elda siempre estuvo ligado al cine, un sueño que comenzó a tomar forma cuando conoció al escritor y periodista Luis Cristopa. Fuera de pantalla grande, Elda se dedicó a la enseñanza, impartiendo clases de historia del teatro en la Institución Nacional de Bellas Artes y Literatura.